Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo el que te hace mamita vibrar de emoción Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo el que te hace mamita vibrar de emoción La noche que termina y tu no estás Otra mañana sin verte, otro vacío al despertar No sé qué voy a hacer para olvidar este amor No sé cómo arrancar de mis extrañas el dolor No sé quién te besa en las mañanas Ya no siento tu aroma, ya no estás en mi cama Te digo adiós aunque me parta el alma Aunque sufra el silencio, aunque pierda la calma La calma Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo el que te hace mamita vibrar de emoción Y ya no soy yo el que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo el que te hace mamita vibrar de emoción Oh, 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 oh Que te desvela Todo el mundo y ya no soy yo El que tú amas, el que tú amas El que tú extrañas en una llena Sé que me amas, sé que me esperas Yo soy el hombre que te desvela Que te desvela Y ya no soy yo El que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo El que te hace mamita vibrar de emoción Y ya no soy yo El que te hace el amor por la noche Y ya no soy yo El que te hace mamita vibrar de emoción Este es el complot family Y ya no soy yo 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 Y ya no soy yo